Los desalojos, también llamados desahucios, en España han crecido un 4% en este año. Las familias están ahora buscando alternativas, como ocupar casas libres que el banco, o que la banca, como le llaman, la gran institución capitalista, no pudo vender. De esta manera tratan de sobrevivir y de llegar a tener un techo para ir llevando el día a día. Además, quienes han sido desalojados también están acusados ahora por esto, de usurpar viviendas. Miles de familias han perdido sus casas en España. Pepi, una madre de familia sin apenas ingresos, decidió apoyarse en la plataforma Stop Desahucios y ocupar una casa propiedad de un banco para dar techo a su familia. Nosotros no vimos la obligación, bueno, yo como madre me vi la obligación de buscarle un techo a mi hijo. Entonces, gracias a la plataforma, pues hoy tiene mi hijo donde vivir. Su marido, trabajador autónomo, ahora desempleado, ocupó la vivienda tras quedar sin ingresos, ya que estaba en la calle, pese a sufrir una enfermedad que lo mantiene conectado a un respirador durante las noches. Él lamenta los escandalosos casos de corrupción en el gobierno y pide ayuda para los ciudadanos. Porque nos tratan de terroristas, nosotros estamos luchando por una dignidad que no hay vivienda y lo que estamos viendo diariamente, la DERE, que los terroristas son ellos, que son los que se están llamando el dinero. Y que deben de robar y que ayuden malas personas, que somos personas, no somos animales. Además del drama de tener que salir de sus casas y ocupar otras viviendas, los cuatro miembros de esta familia cordobesa están desempleados y pesa sobre ellos una denuncia por usurpación, lo que constituye una violación de los derechos humanos según estos desahucios. Porque un juez no puede echar a una familia de su casa mientras la administración no le ponga a las familias otra vivienda para que la puedan habitar. O sea que evidentemente estas cosas suceden, pero no vamos a permitir que las familias estén en la calle. Mientras haya una familia que esté sin techo y haya familias vacías de bancos, las familias tienen que ocupar. Pese a las presiones de las entidades bancarias, los ciudadanos afectados por las normas españolas se organizan para frenar la oleada de desahucios contra familias en riesgo de exclusión. España sigue sin cumplir su derecho constitucional a la vivienda, mientras familias como esta deben ocupar viviendas para ejercerlo. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España.